Música Solo un saludo muy cariñoso, un abrazo a toda la gente de la Unión, esta gran institución que cumple 120 años. 120 años hay que celebrarlos en grande y por eso, no solo todos quienes somos de la Unión Española, sino toda independencia está de fiesta y queremos en ese espíritu invitar a todos a que sean parte de esta celebración y que sigamos haciendo de la Unión Española una gran institución para Chile y una gran institución para el fútbol chileno. Los estadios son parte del patrimonio de independencia, es parte de la historia de nuestra comuna y tenemos un vínculo indestructible entre el estadio, la unión y el barrio nosotros somos los rojos de Santa Laura, los rojos de independencia y por eso queremos fortalecer ese vínculo. Ahora tenemos una condición especial para los vecinos de independencia que pueden venir, pueden hacerse socios preferenciales de la Unión Española y venir todo el año al estadio, a la Tribuna Andes con una tarifa muy, muy especial. Eso demuestra que vamos a seguir fortaleciendo esta relación entre la Unión y los vecinos del barrio. Por solo 10 lucas durante todo el año pueden venir gratis a la Tribuna Andes y eso significa que quien es del barrio puede venir a ver buen fútbol en el estadio donde mejor se ve el fútbol en todo Chile y ciertamente venir a disfrutar con la Unión Española. Soy de la Unión Española de toda la vida, desde que tengo uso de razón. Aquí empecé a venir a los tres años con mi papá y soy de la Unión porque mi abuelo, porque mi padre es de la Unión, porque viví de niño la década maravillosa de los 70 con maravillosos triunfos que marcaron la década del fútbol chileno porque he vivido en torno al estadio Santa Laura. Aquí vine muchas veces a la piscina, vine a practicar en las infantiles de la Unión porque el Santa Laura es el estadio donde mejor se ve el fútbol en cualquier parte de Chile porque el Santa Laura y la Unión es parte de la historia, del patrimonio, de independencia y del fútbol chileno porque en los 90 disfruté el maravilloso fútbol del Coto, del Toby Vega, el bicampeonato de la Copa Chile. Son muchos partidos emblemáticos, importantes, cuando jugamos acá con el Real Madrid, el título en Coquimbo, que nos fuimos con mi papá, unos amigos en caravana, a disfrutar ese título, el título que ganamos acá en Santa Laura, vine acompañado a mi papá ya estando más delicado de salud, entonces fue un momento muy especial, ese abrazo al final del partido, disfrutando el título. Por supuesto, los partidos más importantes que hemos disputado en Copa Libertadores, cuando terminamos en el Maracaná, perdiendo dramáticamente el paso a la siguiente fase de Copa Libertadores, en fin, la historia mía con la Unión está llena de momentos importantes, yo he recorrido, además, no solo el país, he tratado de ir a acompañar a la Unión también cuando juega fuera del país por Copa Libertadores, así que está lleno de momentos muy bonitos, muy importantes, y yo diría que los más importantes son aquellos que me han permitido, con mi papá, disfrutar juntos los triunfos de la Unión. La Unión Española es una parte muy importante en mi vida, por eso soy de la Unión Española. ¡Suscríbete al canal!